Pues volvemos a estar por aquí chicos Sé que he tardado un montón, lo sé porque es que Cada día me metéis una inflada de la hostia Porque no dormís y es en plan ¿Qué quieres que haga? Volvemos ya por aquí, vuelvo a estar Por Andorrita, volvemos a hacer reacciones Hacer el mal, por cierto Muchas gracias por el apoyo del vídeo anterior No sabéis la de gente que me ha dicho que se Partió el culo con el vídeo anterior, sobre todo Con lo del disfraz ese, que literalmente El disfraz del mono yo lo veía como una tontería Pues no sabéis la de gente que me ha dicho que se Partió el culo con el disfraz, así que nada Gracias por el apoyo y sin más dilación chavales Contenido de calidad, vamos a reaccionar a cosas Que no sabías, algo súper difícil Que muy poca gente en el mundo puede hacer Eh, vamos, verdad que locura, que nunca se haya Enfadado este ser, creo que es un sueldo ¿Te imaginas llevar tu propio set de cubiertos en las uñas? Tenedor, cuchillo Y hasta una cucharita Pues mirad, os voy a decir una cosa Llamadme esquizofrénico Yo me rayo literalmente cuando pelo una mandarina Porque me huele la puta mano a mandarina Que literalmente hoy mi señora Ha pelado, me la ha pelado hoy Ella y yo con una cuchara Me he comido los gajos, eh, imaginaos el nivel De esquizofrenia Y todo para que no me huelen las manos a mandarina Ahora imagínate con las uñas Es que eso tiene color a puto perro Ay, puta mierda de la boca No, no, no lo veo en nada viable Me parece una gilipollez Recuerda como luce la vértebra C6 de tu cuello Buena vértebra, eh Buena vértebra Buena vértebra ¿Y al lado las latas de refresco Tenían otro mecanismo para abrirse? Justo que voy a abrir una lata yo En honor al Corvette de Red Bull Se jalaban de esta forma What the fuck? Que nombre que no parece nada Si en este canal somos todos unos pedazo de vírgenes Las cambiaron porque el metal que desprendía Era muy delgado Y hubo varios accidentes Brick Experiment construyó el carrito de Lego Con más ruedas hasta ahora Un saludo para este hombre Que está puto esquizofrénico Y si nadie le da un saludo Se va a sentir mal por haber hecho Semejante... Hostia, es largo, eh Son 200 en total Parece una serpiente Este video que ves en pantalla Fue enviado desde una sonda espacial En el cinturón de asteroides Entre Marte y Júpiter Hasta la Tierra Se trata de una prueba de la NASA Para transmitir Vaya prueba de mierda Es una prueba de mierda, tío Podrían haber enviado cualquier otro tipo de video Sentir mensajes a través del espacio Usando lásers El video tardó apenas dos minutos en llegar Por cierto, el gatito se llama Taters Dos minutitos, muy bien A primera vista esta casa parece común y corriente Pero dentro de sus paredes Se encuentra el acuario interior más grande de Europa Hola, qué saturación, chaval Qué saturación, eh Mirad que yo tuve peces en su día tal Y siempre me han gustado tal Pero imagínate dormir Es que claro, una cosa es tener un pez Que ves ahí el pez pequeñito tal Y no pasa nada Pero dormir con literalmente Esto ¿Esto qué es? O sea, esto Esto tiene que dar mal rollo Esto mete un golpe y te rayas Pero ya no, eso Dormir viendo que hay un bicho así de grande Mirándote es muy raro Incluso se puede bucear dentro de él Una polla Pero Ah, o sea, son sus amigos Vale, vale Un vaso de McDonald's puede guardar líquido hasta por 231 días Este es E-Defense El simulador de terremotos más grande del mundo Permite crear terremotos de diferentes magnitudes Y estudiar cómo las estructuras reaccionan ante este tipo de eventos Hola, tío Su propósito principal es mejorar la seguridad y la resiliencia de las construcciones Tío, nunca entenderé las casas que dicen Están hechas a prueba de terremotos Desde fuera, ¿se ven normal? ¿Por dentro qué mecanismo? A ver, nunca entenderé Nunca me he puesto a investigar Pero me gustaría que lo explicasen ahora Porque no lo voy a buscar jamás Pero siempre me lo he preguntado Ver en plan qué diferencia tienen esas casas con las nuestras Que no están preparadas para terremotos Porque aquí en Andorra ¿Qué terremoto va a venir aquí en Andorra? ¿Dónde quiere guerra? En Andorra no... Estos son los superautos de la policía de Turquía Fueron patrocinados o más bien incautados a un grupo Increíble, increíble la moneda turca, eh Madre de Dios, eso sí que es ludopatía Grupo de crimen organizado La gente que le fue bien en ahí con el cambio de la moneda turca Para el que no lo sepa, la moneda turca literalmente es esto Esto es lo que pasa cuando metes a un osito de goma En un recipiente con cloruro de potasio No me lo esperaba para nada, eh No me lo esperaba para nada, es un poco curioso Claro, me viene este tío con esta voz Esto es lo que pasa cuando metes un osito de... Y pienso que no va a pasar nada malo Cuando he visto que se ha metido fuego ha sido un poco raro Esta es la primera vez que ocurre algo así en la historia Un empate durante una competencia Los cojones Hostia puta, que liada Los jueces no pudieron determinar a un ganador Hola, que liada es una liada Ambas competidoras se llevaron el oro Es un poco putada, ¿no? Imagínate ganar tu primer oro y tienes que compartirlo Joder Mejor hecho que un plata Ya Pero es un poco malo ¿Y es que las nutrias mueven las colas como los perros cuando están felices? Pues no Durante la temporada navideña se venden en el mundo 28 sets de Lego cada segundo Así es como... Es que los Legos son el juguete perfecto, tío O sea, de verdad, yo cada vez que veo un muñequito de Lego así pequeño Digo, es que normal que de pequeño me enamorase Son preciosos Deshidratación pura y dura, ¿no? Las uvas pierden humedad y se arrugan y se secan No, es que qué necesidad, de verdad Qué necesidad Pero ya no eso Podemos, por favor, hablar Yo, de verdad, tengo un trauma Alguien, por favor Alguien de los que nos está viendo tiene que poder arreglar este problema Alguien tiene que tener el contacto O el amigo del amigo conoce a la persona O su puto padre es el que se encarga de esto y puede hablar con su padre ¿Por qué? Tanto en las bolsas de aperitivos de Kiko, su puta madre, hay pasas Y por qué en las bolsas de chucherías mezcladas y variadas hay plátanos Diréis, tarifa, que estás diciendo Muy sencillo ¿Quién coño se come cuando compran la bolsa chuches? Con chuches de todos los tipos Nadie se come los putos plátanos Son una mierda Pero claro, la gente no lo sabe Porque como tú compras la bolsa por el resto de chuches Deja los plátanos Nadie se entera de que los plátanos no te gustan Las pasas es lo mismo Pasas esas que meten ahí Hijos de puta, eh La traición muchas veces En los surtidos estos de frutos secos variados ¿Quién coño se las come? Nadie Pero como nadie ha dicho a nadie Que no nos gustan Las siguen poniendo porque no me jodas ¿Alguien puede hablar al super jefe que lleva esto y decir que lo quiten de en medio? Él es Finn Un perrito raza labrador con un trabajo muy especial Se encarga de recolectar los bates de béisbol Que los jugadores arrojan cuando le pegan a la pelota Bueno, si le gusta Yo lo que no entiendo es por qué la expresión de perro En plan, qué perra esta gente, eh Menudos perros que no van a por el puto bate de los vagos que son Vaya perros estáis hechos Mientras que el perro va sin ningún problema ¿Por qué decimos perro a alguien que es vago cuando el perro no es vago? Las puertas del refrigerador son magnéticas Porque los niños solían quedar atrapados dentro de estos Antes de 1956 Las puertas del frigorífico se abrían únicamente desde el exterior Tristemente muchos niños quedaron atrapados dentro mientras jugaban Bueno, da igual Luego le metes en el microondas la opción esta de The Frost Los gatos tienen 32 músculos que controlan sus orejas Los humanos solo 6 Estas son unas de las increíbles animaciones que Janus Ronkey sube a su Instagram Mira cómo es que las hace Nos hace creer cosas que realmente no están ahí Rafael Bridi tiene el récord Guinness por caminar en la cinta plana más alta del mundo La cinta estaba colgada entre dos globos aerostáticos a 1900 metros de altura Mira cómo guarda el equilibrio y camina por la cinta de apenas 2.5 centímetros de ancho Tenía un arnés de seguridad por si algo salía mal No, hombre, está claro, está claro O sea, le quitas el arnés y no lo hace O sea, me refiero a que no lo hace de que la cabeza te lo hace pasar tan mal Que se cagaría encima de... Mira cómo Kieran de Miley cocina malvaviscos con la ayuda de una burbuja de jabón Mira cómo la llena de un gas inflamable y usa un soplete para encenderlo ¿Qué dices? Los cojones Este es el trayecto de elevador más corto del mundo ¡Una polla! Ni de coña, ni de coña, ni de coña En la estación de Tutsing en Alemania y sube apenas 10 centímetros ¡Qué desperdicio de electricidad! Joder, no, que hijos de la gran puta Hostia puta, no me lo quiero Esto tiene que ser porque comunica con algo, no me puedes joder, eh Este es un megalodón y un dinosuchus Los primos de los cocodrilos y los tiburones Ah, sí, eso que ves ahí es el tamaño de una persona en comparación con estos monstruos Bueno... Eso me lo tameo yo LAV construyó un auto hecho completamente de Lego Absolutamente todo está hecho con ladrillos de juguete La palanca de velocidades El volante y los asientos ¡Qué puto palo! Joder, qué palo Menos mal que lo pegará con un superglue o algo ¿Tú te imaginas que se pone de objetivo no pegar las piezas? Lo único que no es de Lego es un marco de acero y las llantas Lo mejor de todo es que funciona Nada, literalmente el ser humano tiene que tener cosas con las que entretenerse si no entra en depresión Es literalmente lo que tengo claro Los seres humanos nacen mal Todos están tristes de naturaleza Pero como estamos todo el día haciendo mierdas No nos damos cuenta de lo mal que estamos Y ya, y ya, tiene que ser eso Es que si no, ¿por qué una persona hace un putísimo Volvo con Lego? Un rito muy bueno que un día se comió 4.000 dólares Mira cómo sus dueños intentan recuperar su dinero Revisando sus heces y armando este rompecabezas de billetes Al final lograron recuperar 3.550 dólares Esto porque el banco te cambia los billetes dañados Siempre que el 50% esté presente Ah, bueno, bien banco Si les cuesta en primero ese dinero Hecha enteramente con unos centavos de dólar En total son 100... Lo que os decía, ¿ves? El ser humano tiene que tener una distracción Si no entra en depresión 1.000 monedas que pesan casi 250 kilos Joder, no sé qué coño es eso, pero... ¿Qué palo? Es que te juro que no veo nada otra vez ¿Sabías que puedes controlar tu teléfono y computadora con tu boca? Este dispositivo es como un mouse para tu lengua Ahora me lo pongo Descansa en tu paladar y lee los movimientos de tu lengua como si fuera un trackpad Esto ya es el futuro, tío, para convertirnos en putas babosas que no se mueven y que se fusionan con su asiento Está pensado para personas con impedimentos y discapacidades Hombre, eso me parece muy top, eh Súper top, de hecho Masticar chicle por una hora al día puede editar que te quedes calvo Qué bien, mastico chicles todos los putísimos días Cada chicle puede aumentar la circulación sanguínea en la cabeza Renoir Bruel y Fabián Montelanico cocinaron la pizza con más tipos de quesos en el mundo Oh, Dios De verdad, si hay dos personas capacitadas en el planeta Tierra Para comerse esto somos el macaco y yo El macaco y yo no es broma Cuando éramos amigos, antes de que lo esclavizas Esclavizas, sí Literalmente, bueno, yo soy un esquizofrénico del queso y el macaco casi que también Hacíamos literalmente, comprábamos típica pizza así, cuatro quesos estándar Casa Tarradellas para la gente de España O en la Mercadona Y encima le metíamos, no es puta broma Un octavo, ¿no? O sea, no era un cuarto, era un octavo, ¿vale? Del queso, un octavo, un triángulo que es un octavo De queso azul o como se mierda coño se diga Del queso fuerte, fuerte Se llama su puta madre Venía en un papel, bro, que se quitaba el papel, era una locura Me acabo de acordar Qué barbaridad de lo que me acabo de acordar Y el macaco y yo cogíamos una cuña de esas Que era grande como su puta madre La poníamos encima del queso de la pizza La metíamos al horno Literalmente el queso no entraba en la pizza Según lo cortabas, era una sopa Y nos lo comíamos Yo me acuerdo de dar un bocado Mi bocas es que era como que se desintegraba todo La boca, el paladar, la lengua Pero nos daba igual Mira que somos hijos de puta nazi, ¿eh? Que es que me acuerdo que olía la casa a puto perro luego La gente que no le gustaba el queso Teníamos un amigo que no le ha molado el queso A puntito de vomitar cada vez que hacíamos eso Y aún así No estamos capacitados para probar esto Y el macaco y yo de verdad hemos hecho destrozos En las pizzas con queso No estamos capacitados Y ya como anécdota Compramos el queso roquefort caro de cuña Y el puto mono Como es un puto mono Porque es un mono Cortó para probar Y dijo Eh, chavales, probad a ver si os mola Claro, ese queso Viene recubierto de una especie de cera De cera que se deshacía Que daba un puto asco Porque le metías el dedo y la podías quitar Estaba deshecha Claro, entonces estaba recubierto, ¿no? Tú tienes un triángulo así Pues recubre por los lados y por arriba Y el corto así Claro, las esquinas Tenían literalmente todo el borde de cera Nos lo metemos en la boca Hago así Y digo Hostia, qué fuerte Y digo Lo noto todo Está tan fuerte que lo noto tóxico Porque estaba notando el borde de arriba Y de repente El hermano del macaco Se metió literalmente Una esquina En la que solamente comió tóxico Y nada, está Es que monos gilipollas Finalmente No, pero me hizo mucha gracia La verdad Me hizo mucha gracia por la cara ¿Te acuerdas, macaco? Qué puto asco, tío Y todo pues porque es un puto mono Es un puto mono Coge las pizzas así Le tengo que pagar en plátanos No sabe editar Bueno, es lo que tiene, ¿no? El macaquillo Y pues el queso tampoco sabe cortarlo Lo cortó así recto Le sudó cuatro pollas Quitarlo de los bordes Su hermano se metió un borde Y se quiso suicidar En total En total usaron Ciento aún distintas variedades de queso No se ve muy apetitosa Que digamos No, no Si me lo derrites Le meto un bocado Pero da puto asco ahora Este original restaurante Se encuentra en China Tu mesa está en medio De un estanque artificial Las paredes son transparentes Para poder ver a los peces Qué bien tiene color ahí, ¿eh? La velocidad de un estornudo Es de hasta 150 kilómetros por hora La de un pedo Hasta 15 kilómetros por hora Mira este divertido video Que hizo Pablo Rochat Con granos de maíz Y un microondas Tuvo que hacer varios intentos Pero al final salió perfecto Es mi puto ídolo Así es como capturan Los movimientos de una persona Para luego hacer animaciones Como las que ves en videojuegos Y aplicaciones Qué pereza Que haya que hacer cada animación a mano, ¿eh? Él es Leonel Campos Hostia Campos García El hombre más alto de México Mide 2 metros con 30 centímetros Este es el Burj Khalifa El edificio más alto del mundo Y este es el tamaño aproximado Del meteorito Que impactó en Yucatán, México Hace 66 millones de años Mismo que... Ah, es que... Claro Cuando he dicho 66 Digo que qué... Eh... Me parece poco No, poco no Me parece excesivo Yo pensaba que era de un kilómetro Ese meteorito Como este Se cree extinguió a los dinosaurios Hombre, que se extinguió 12 putos kilómetros Y uno de tres ya decían Que era una catástrofe ¿Sabes un picor de Doritos Nachos? Ah, sí No es broma Esta compañía llamada Empirical Lo hace Esta es la tarjeta coleccionable Más cara de toda la historia Hasta ahora Se trata de la tarjeta de béisbol De Mickey Mantle De 1952 Se vendió en el 2002 Por 12.6 millones de dólares Espero que fuese un blanqueo Porque vaya tela, tío Esta es la peluca más larga del mundo Mide 351 metros No tiene Esa niña no tiene vida Para... Ah, vale, es la peluca Vale, vale, vale Perdón, chuta, chuta ¿Puedes creer lo que hizo Luis Cardoso Para el video musical De una de sus canciones? Eh, puto amo, eh Me parece una muy buena idea No solo es músico También está certificado Para volar en parapente Biohazard Coffee Es el café más potente del mundo Tiene 920... Hostia, 929 miligramos ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Ey, ey, ey No te columpies Esto no diré tanto, eh, chaval Ya verás Qué pedazo de esquizofrénico Mira, mira 30 miligramos a los 100 Tiene 150, bro Esto será en Estados Unidos Pero este es esquizofrénico Yo al día me meto 300 O sea, dos cafés 18 miligramos de cafeína Tiene más cafeína Que las bebidas energéticas Yo creo que... Pero esa bebida energética ¿Cuál es? Está despierta un zombie Cada 27 de julio En Finlandia Se celebra una tradición Conocida como Unikeonpaiva En donde el último miembro De la familia En despertar Es arrojado a un lago Por el resto de la familia Pero ese tío Lleva despierto Sí Ah, vale, vale O sea, la familia Elige cuál es Y lo tío ¿Sabías que cuando los manatíes duermen Sus cuerpos hacen esto En automático? Suben y respiran aire Mientras están dormidos Te puedes dar cuenta Que están dormidos Al ver cómo aterrizan Con la cara Qué pedazo de pereza Jesucristo No podrías haber dedicado Tres horitas más Para terminar de Dejar bien hechos Los manatís Vaya putada Chaval ¿Sabías que hay un cactus Que parece un T-Rex? Se encuentra en el desierto De Phoenix, Arizona Pues no ¿Tú qué te crees? ¿Que yo me he paseado Por los desiertos De Phoenix, Arizona Todos los días ¿O qué? Buscando un cactus Con forma de T-Rex Pedazo de petardo De vídeo ¡Suscríbete al canal!